...de la actualidad deportiva de la mañana. Allí el Real Madrid ha cerrado la contratación de Mike Lassa, el lateral izquierdo jovencísimo que militaba en la Real Sociedad. También allí se ha despejado cualquier duda sobre el fichaje de Luis Enrique y atención al anuncio que hace el equipo blanco para esta tarde. Es muy posible que pueda ser presentado Robert Prosineski. En el Estadio Santiago Bernabéu se encuentra Raquel Criado. Esta mañana el Estadio Santiago Bernabéu ha acogido a los nuevos fichajes del Real Madrid para la próxima temporada. Luis Enrique ha llegado a un acuerdo con el presidente del Real Madrid, con Ramón Mendoza, para jugar desde el año que viene bajo la disciplina blanca. Quienes no han llegado a un acuerdo han sido los clubes. Ni el Sporting de Gijón ni el Real Madrid se han puesto de acuerdo para el traspaso del jugador. Por lo que el jugador se debe obligado a acogerse a la cláusula de rescisión de contrato. Y el Real Madrid tendrá que pagar la cantidad por esta rescisión, 250 millones de pesetas. Con quien no ha habido problema es con Mike Lassa. El exjugador de la Real Sociedad militará en el Real Madrid durante las próximas cinco temporadas. A cambio de una cantidad, 280 millones de pesetas. Estas eran las declaraciones, las primeras declaraciones del jugador después de haber fichado por el Real Madrid. Bueno, para mí el haber fichado por el Real Madrid creo que es un orgullo porque a todo jugador, a todo profesional, es un sueño el jugar en el Real Madrid y creo que el hecho de que me den esa oportunidad creo que es muy importante para mí. En estos momentos Prosineski está viajando a Madrid para ultimar ya su contrato con el Real Madrid. Esta tarde aquí en el Estadio Santín.